Atención universal, atención médica y medicamentos gratuitos para todos, es un derecho universal, el derecho a la salud, que está consagrado en el artículo 4º, pero era letra muerta. Ahora se aprueba la ley para crear el Instituto de Salud para el Bienestar y va a mejorar mucho la atención médica. Se van a destinar 40 mil millones de pesos adicionales al sector salud. Mi propósito es que tengamos un sistema de salud como el que tienen en Canadá, como el que tienen en Dinamarca. Ese es mi desafío, mi reto.